Diálogo por el futuro, reforma a la caja del Seguro Social, es el tema que la Universidad de Panamá tratará en el miércoles universitario, el 2 de octubre a las 10 de la mañana, en el Paraninfo Universitario. La profesora Ana Patiño, el doctor Juan Antonio Jované, el profesor Felipe Argote y el doctor Fernando Castañeda Paten, secretario general de la AMOACS, expondrán su punto de vista sobre el origen y estado del problema y sus posibles soluciones, con la moderación del profesor Israel Gordón, transmisión en vivo en el canal de YouTube VIEX al Día UP y la página web de la Universidad de Panamá.